En los bosques que limitan al sur de la Ciudad de México se ubican productores de árboles de Navidad, que desde hace años encontraron su sustento económico en la venta de este producto. Sin embargo, la crisis económica provocada por la pandemia del nuevo coronavirus también les ha afectado debido a un alza en los precios de los insumos que utilizan y la baja afluencia de clientes. Pues sí ha bajado, sí, la verdad que sí bajó un poco, la verdad yo pienso que estamos a un 60%, un 60-70% de la comparación de otros años. Con la finalidad de crear confianza en quienes los visitan, los productores han adecuado las medidas necesarias de sanidad. Para muchas personas, él acudir a alguna plantación de árboles navideños es una forma de convivir en familia y rodearse de la naturaleza. La idea es que con todas las medidas de protección, vengas, disfrutes y vivas, cuidándote a ti, cuidando a todos y no dejando de vivir esta experiencia que finalmente es muy grata y muy buena. Los árboles de Navidad naturales son plantados en zonas delimitadas para este fin y una vez cortados, se reforesta el área con nuevos pinos. Además, al desecharlo, se puede convertir en composta. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Chinjua.